Ok, hablemos de cubiertos desechables. Hay cubiertos desechables ordinarios y Smartstock. Smartstock es limpio e higiénico porque está protegido por despachador. Smartstock reduce el tiempo de recarga y ayuda a mantener el orden para simplificar la operación de su negocio. Y sobre todo, Smartstock reduce el uso, ya que las personas solo toman lo que necesitan, ayudando a reducir el consumo y eliminar los desechos. Entonces sí, Smartstock tiene mucho sentido para ti. Piensa sustentable. Piensa Smartstock.